Es en el entes, mira, que coqueto Te está coqueteando, te está coqueteando Quiere con vos Hoy es tu día Ahí está, vale, ¿dónde estás, Wally? Hermano, guía Sin foto te va ganado, sin foto Eso, sin foto, pero tiene el trofeo Exo, potolos Ahí está ¿Cómo que no, dice? ¿Cómo que no tengo, dice? Exo, ¿cómo jueves? Mueve el totó Mueve el totó Ahí está para el público Para los dirigentes Eso, para los dirigentes Izquierda, derecha Exo, vamos Disfrutando En el aniversario De nuestra patria Bolivia Siete noventa y ocho años de vida Rungo al bicentenario Veinte veinticinco Acá en la provincia de la Balsa Del municipio Zamaque En la comunidad Parani Acompañado en sus autoridades ¿Dónde están nuestras autoridades? ¿Dónde están, señor? ¿Dónde están, señor? El subcentral Con agradecimiento Quiero que se está acompañando Con nuestros dirigentes Al subcentral Javier Zalba Quien está deleitando esta música La Balsa del Baile Eso, vuelvo a los aplausos Para los campeones Campeón, 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 campeón Eso Por algo tienen el trofeo Y luego no olvidarnos Para la suya serra también La suya serra de todos En segundo lugar Eso, baila, 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 baila ¡Gracias por ver el video!